Como te dije ahorita, la curiosidad me mata contigo. ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú piensas de la...? O sea, háblame de... Quiero saber más de ti, de verdad, a mí... Pero ven aquí, activo, aleja tú, ya ven aquí. No, pero espérate, porque tú hasta a mí me estás gustando, oye, espérate. No, espérate. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Y el caballero? Yo no estoy muy bien. ¿Por qué no? Porque yo vi la mayoría de los tigres y se meten toditos en un licuador y no sale ni un pájaro y ahí. Pero, le vamos a dar el beneficio de la duda. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a buscar un tipo de cita para mí. Y lo va a escoger el animal. Y nada, la verdad que yo estoy aquí, pero honestamente, yo no entiendo cómo diablos es que yo voy a elegir una persona cuando es a ella que le tiene que gustar. Tu nombre, además. Animal. Hay que ir al animal, pero tu nombre. Di tu nombre. Julio. ¿Y a qué tú te dedicas, Julio? Yo vendo droga. Eso es mentira. No, mentira. No, yo me dedico, yo... Ventas de droga. ¿Para ti cuál es el poder ideal que buscas para tu hija? Ninguno. Para mí no hay un tigre que se acerque a mi hija. Para mí. Pero, como te dije, es a ella que le tiene que gustar. Yo voy a hacer el intento, como te dije, le voy a dar el beneficio de la duda a estos tigres, porque son un recuerdo de tigre. Hubo a hubo que tenía un lego en mí, mirá ya, usted lo vio. Lo vio, hay uno guillado, hay uno que tiene una camisa falsificada. ¿Qué saco? Yo lo vi. ¿Tú me entiendes? Pero... Oye, son tigres. Son tigres. ¿Tú confías en tu padre para elegir un hombre así? En verdad, sí. Porque como así tú lo veas, estoy loco. Él sabe. Él sabe. No, mierda, yo no soy loco nada. Tú sabes, papi. Él sabe, él sabe. Yo confío en él. Loquísimo. Para ti, ¿qué tú quieres decir? Personalidad, ¿qué tú quieres decir? Obviamente, personalidad, educación, principios. ¿Dinero? ¿Qué es dinero el carajo? Dinero es mierda. Eso es el caballado. El dinero es mierda para todo el mundo. El dinero es mierda. Lo importante es que tú te sientas feliz, que tú vivas feliz, que tú te sientas pleno. El dinero viene solo. Sí, pero que tenga dinero. Que tenga dinero. Ay, 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 ay. Montro, ¿es el tatuaje de Cacajé con Flex fue que tú lo sacaste? Sí. ¿Cacajé con Flex? Usted no lo conoce, ese. No, es de la calidad del tatuaje que tú hablas. No, no. Echa para allá, echa para allá, echa para allá. Por el tamaño. Por el tamaño te quedaste. Mierda, este no es el coyote de correr camino, correr camino, pipi, fuera. Mira, muchachos, mierda. Echa para allá. Espérate, que necesito ayuda. A mí, a mí la curiosidad me mata. La curiosidad me mata. Ay, este es Tamagotchi. ¿Esto es Tamagotchi? Ay, mi hijo. Ay, mi hijo, ese peinado. Ese peinado, muchachos, mierda. Ay, me estoy privando en serio. No, ¿por qué tú hablas una narvita grande? ¿Te huele p... Dale, peña. Ay, Nicky Jan, Nicky Jan. Mira, Nicky Jan, yo a ti te iba a hacer así. Pero no sé, hay algo en tus dientes que no sé, como que no sé, quiero saber más de techo para allá. Déjame ver. Bye. 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 Mucho gusto. Mierda, loco, que zapato más aprobado la son. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Vengo de trabajo. Ay, a mí que me importa. Mira, monstruo, la camisa está del carajo, en verdad. Porque tú sabes que la compraste en la calle, eso venga, bájate ahí. Pero no sé, dale pa' allá. Ay, qué tío. Tú tenías como 300 libros y bajaste 700 y por eso te ves vaina. No, vaina. Loco, pues yo no te he hecho nada. Yo no te he hecho nada. Y esa andana ahí arriba, mira, mucha mierda. Es una andana. Pero las andanas no se usan. ¿Cuánto me estoy usando andana? Tanto breces que hay barato. Disco, usando andana. Y ahí este maestro negro, como de vaina, el caballero negro. Este es negro. Yo me estoy haciendo. O sea, es un chiste. Es un chiste. Tú me estás haciendo. Yo me estoy haciendo. Es un chiste. Loco, aquí lo pe lo doy yo, no tú. No, porque tú vienes, te me estás cuadrando. No, no me cuadres. No, no me cuadres. No, pero espérate. Eso es una peluca. No, es una peluca. Es una peluca, monstruo. Es una peluca. Es el cabellón. Está bien, papi. Si fuera una peluca, te lo vas a pasar. ¿Qué haces hacer en una situación como esta? Mira, lo primero es lo que tú te sacas las cejas. Los hombres no se sacan las cejas, papá. No me miren. Yo no me saco las cejas. La vaina fue que tú te hiciste un cerquillo como en la equinita de las cejas y te ves rarísimo, loco. Bye. Va de ahí, motorita. No, la verdad, no me siento satisfecho. Yo elegí porque tenía que elegir, pero la verdad no quería elegir. Hay muchos tigres rarísimos ahí que no sé. Lo elegí de verdad porque no tenía otra opción. No, en verdad, en verdad. Así que los tigres que están ahí que yo elegí, no tengo. ¡Ah, me eligieron! Este. Lo que viene atrás ahí, ¿qué vamos a ver? Pero no, los tigres también. Ellos son buenos, pero no sirven. Animal. Placer. Señor Animal, para usted. La linda. Ok. Bye. Animal. Placer. Bye. ¿Este más va aquí? Chochit mierda. Dame la mano. Nicky Jam, loco. Señor Animal. Loco, los dientes de verdad, mortales, pero te va, te va. Chiclearan. Bye, chiclearan. La vaina es que los ojos de este tigre tengo que dejar, estoy desgraciado. Es misterioso de que me estuve de negro. Sí, sí. Él va a ver algo en mí, como que... Sí. Es verdad. Y Burberry, mira, mira, muchachito. Le voy a decir una vaina. Tú me caes bien. No pa' mi hija. Pero pa' papá, ¿me juntan a uno de los tratos? Pero claro que sí. Pero se me va. Pero tú no me están. A mí la curiosidad, a mí la curiosidad me sigue matando. No, yo quiero saber más de ti. Tú sí, ya llévate abajo. Loco, pero ¿por qué tú tienes esa cara de batata? ¿Por qué tú tienes esa cara de bojo? Tú tienes la cara de batata. Una cara de batata. ¿A qué tú te dedicas? ¿A qué tú te dedicas? ¿A qué? ¿De qué yo tengo la cara? De you. Bye. ¿A qué tú te dedicas? Supervisor de una compañía de GPS. ¿Qué significa GPS? GPS. Oh my God. Wow. GPS, ¿qué significa? Lo importante es que yo te tengo ubicado. O sea, te voy a tener ubicado. Pero dime en la cinta, GPS, ¿qué significa? Globo. Globo. Le di la primera, globo. La G, ¿qué significa globo? ¿La P? Position. Ajá. State. Lo voy a decir, pero no está bien. Ay, Jesús. Tengo unas pernas, tú tigre. Ahí está, este es el que me caiga de agotarito. Venga, yo no. Ay. Ya. Ay, sí. Ay, no, no, me puedo recorrer. Ya, ok. Ya, está bien. Ya, está muy bien. ¿Cómo así? ¿Cómo que pasa? Ay. Oye que es lo que? Que es lo que? Si. O sea tu me estas hablando a mi de que es lo que? Brillate ahorita con lo de los GPS. Ahora déjame brillar a mi. Vamos. Preguntame que tu quieres saber de mi. No, no estoy dejando brillar. Dale para allá tu. Ya me estas cayendo mal. Ya me estas cayendo mal. Porque quien hace las preguntas aquí soy yo. No eres tu. Y tu no vienes aquí a decirme a mi que yo tengo que hacer. Está bien. Así que bájale dos, cuatro, tal vez seis, ocho, diez, tal vez veinte. Pero cogelo suave. Que bolero. Ya tu se que el sabe de mi. Todo. Bueno. Primeramente yo quiero que tu me lleves por tu día. Desde que tu te despiertas hasta que te duermes. Dime que tu haces. Que tu. Hago muchas cosas. Lo primero que yo hago en la mañana es una paja porque. Una que? Una paja. Yo quiero hacerlo primero. Pero este es el mio. Dejemos a todo el mundo atrás. Que este es el mio. Es p***ero. Es p***ero. Es que claro. Si no se levanta con el rito para por la mañana. Yo soy un hombre que estoy activo. O sea tu te vestiste de negro para hacerte misterioso y vaina o que lo que tu buscas. No se seguridad. No se acaso. Que no se seguridad. Pero en que momento yo te dije que tu era seguridad. No. Me estas vistiendo. Exacto. Ya. Después que yo hago eso. Me baño. Y me meto en el carro. Y a José a los cuadros porque. En un carro? Sí. Con un cepillo mínimo. No. Solo un carrito. De los How Will de antes. De los How Will? Ok. Exactamente. Entonces yo soy José. Ven acá. Y como te dije ahorita. La curiosidad me mata contigo. A que tu te dedicas. Que tu piensas de la. O sea. Háblame de. Quiero saber más de ti. De verdad. A mi. No. Pero espérate. Tu hasta a mi me estas gustando. Espérate. 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 Entonces. Dime una vaina. Eh. Que tu piensas de. Del matrimonio. Yo creo que esa es la clave entre todas las parejas. En realidad. Creo que cuando tu. Tienes una pareja. O una novia. Tu debes visualizarte. Ah. Un matrimonio. En bote tuyo. Está bien. Entonces dime una cosa. Que tu piensas de. De. De la religión. Tu sigues alguna religión. Tu eres religioso. Te consideras. No soy religioso. Pero si soy creyente. Creyente de Dios. Porque. Porque tu no eres religioso. No me gusta seguir la religión. En realidad. La religión. Yo creo que. No es algo. Como que te. Lleva directamente a Dios. Me llegaste. Muy bien eso. Para mi. Las peores personas. Las peores personas del mundo. Ahora mismo. Son los que siguen una religión. Son la gente más hipócrita que hay. Así que por ese lado. Estás bien. Entonces. Oye. Que. Que. Que tu haces con tu vida. Bueno yo. Y no me digas GPS. Por favor. Para no demostrarte a galletas. De aquí. Yo trabajo en una empresa. Donde tu compras. Tengo mi propio negocio. Y también. Tu trabajas en una empresa. Donde. Yo compro. Sí. Sí. Ya. Tentaste lo personal. Sí. Tentaste lo personal. Y esta parte no es personal. O sea. Tú quieres como. No. No funciona. Bueno. Continúa. No. Es que el tigre me está gustando a mi. Como para macota. No te equivoques. Tengo miedo. Como para macotas. Como para yo tenerte en mi casa. Para vaina. Para hablar contigo. Tengo miedo. Para pasear. Y tirar tus labores. Que tú la busques. Y me la traiga. Si es para eso. No es para mi hija. Porque dímelo. No. Es un hombre que le pueda cumplir. ¿Tú te consideras mangalaga? Eh. Yo tengo refuerzo. Cualquier cosa. Es un hombre que está. Es un hombre. Que está preparado para todo. Que improviso. Ok. Señores. Ya. Dejemos esta vaina. Ya yo decidí quién es de mi hija. Eh. Tú. Háblame de tu niñez. ¿De qué mierda loco estoy aquí? ¿Qué es lo que estamos hablando ese rato? Entonces dime una cosa. Tú piensas así. Tú piensas algún día en tu vida. O sea. Tener una familia. Tener un crecimiento personal. Tener un crecimiento personal. Porque de otra no puedo tener crecimiento. Pero yo pienso que la palabra crecimiento no debería estar en tu vocabulario. Pero está bien. Vamos a seguir. No. Yo no quiero tener un crecimiento personal. Realmente yo tengo varios proyectos. ¿Qué proyectos tú tienes? Crecer. ¿Qué proyectos? No. No. Yo soy presentadora de televisión. Uber. ¿Uber? ¿Qué me ha ayudado? Sí. Yo tengo una página de contenido para Uber. O sea. ¿Tú manejas Uber? Sí. ¿Un carro? Exactamente. Un carro. Yo tengo un carro. Tengo un carro blanco. Un Sonata pero es un carro. Un Sonata pero está bien. ¿Y tú lo manejas tú? Sí. ¿Atrás? No, a la derecha. Ok. O sea, tú le dices al tigre, doy la derecha, doy la izquierda. Pero tú lo manejas. Sí, yo lo manejo. El carro. No, que continúes. Que me hables de ti. Ok. Trabajo en una empresa. Es muy importante. Trabajas en una empresa. Trabajas en una empresa. Tengo un mini dealer. Tres Sonatas. Tres Sonatas. Sí, pero no es chiste. Nada, continúa. ¿Qué más? Ya no tengo más... Ya, esto es todo lo que tú haces con tu vida. O sea, es hora. O sea, tú no estudias, tú no trabajas. ¿Qué tú estudias? Bueno, yo estoy estudiando todavía en Uteza. Todavía me falta... No te pregunté dónde. Te pregunté qué tú estudias. Yo estudio Administración de Empresa. ¡Wow! Sí, hacen falta muchísimos administradores de empresas. Bueno... Eso es lo único que hace falta. ¡No hay administradores! Hay un déficit de administradores ahora mismo en el país. ¿Pero estamos vendiendo un negocio? En este tengo otra vaina, que eso no deja nada. ¿En qué me meto? No sé, pero no te metas a eso. Ni administrador, ni psicólogo. Esa vaina, eso está saturado aquí, pero continúa. Aquí hay muchos psicólogos. Sí, porque hay muchos locos. ¿Tú te criaste con quién? Yo, con mi madre. ¿Solamente con tu madre? Sí. ¿Y qué le pasó a tu papá? ¿Qué digo, mamá? ¿Y mi papá? Yo soy una... No, te digo que para mí es muy importante una persona que se haya criado con su mamá y su papá, porque eso no fue mi caso. Pero para mí es muy importante que una persona venga de esa raíz de tener un papá y una mamá para mi hija. Bueno, sí. En dado caso, mi madre fue padre y madre a la vez. ¿Tu madre? Claro. ¿Por qué? No hay padre y madre. ¿Por qué? Una mujer no puede ser padre y madre a la vez. Eso no, eso se cae de la maca. Bueno, está bien. Gracias. Bye. Bye. Entonces, dime una cosa. Háblame del dinero. ¿Qué significa el dinero para ti? Mira, el dinero es importante en cierto aspecto porque, obviamente, si tú te quieres casar con una persona, tú no vas a vivir de gratis. Hay que pagar renta, hay que pagar agua, luz, cable, teléfono, etc. Tú me estás hablando a mí de lo básico. Ok. Tú me estás hablando de lo básico de vivir. ¿Qué es el dinero? El dinero en sí, ¿qué significa para ti? Una herramienta que te permite tener un estilo de vida. O sea, tú piensas que sin dinero tú no eres nada. No, no. Yo no tengo dependencia del dinero, en realidad. ¿No tienes dependencia? No. Porque tú haces GPS y no sabes lo que significa GPS. No, yo lo vendo. Pero no sabes lo que significa. Bueno. Yo estoy enamorado de este muchacho. Yo estoy de verdad, yo estoy enamorado de este muchacho. Yo digo que con él que lo vamos. Dejemos todos los tíos atrás. A ver, ¿qué quiere fuerte? Digo que no, que vayas. No es esto. Ay, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Perdón, perdón. 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 Me pude dar cuenta de muchísimas cosas y aprendí muchísimas cosas también de simplemente de ver una persona de arriba abajo, de darle las manos, como tú me dijiste ahorita, que yo pensaba que darle las manos a una persona yo no, como que no podía conectar y en verdad sí, conecté. Y elegí la persona que elegí hoy por dos razones. Una, en todo el tiempo se mantuvo fijo mirándome a los ojos. O sea, que tal vez me engañó, es posible que lo haya hecho, pero a mí me encanta que me miran a los ojos cuando me hablan y lo hizo. Y otra cosa es su background, dónde vino, cómo se crió y esa clase de cosas. Ah, pero aún así, quiero que esto quede claro, ojo, para mí no es para mi hija, pero tuve que tomar una decisión y ese fue el que yo elegí, pero para mi hija, no. Hola. Hola. Oliver. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro. Pero espérate que conste lo que yo dije ahorita, que no eres, yo lo elegí a él porque no había más nada. ¡Papi! No es de que, ah, bueno. ¿Qué te caracteriza como persona a ti? ¿Qué me caracteriza? Soy una persona muy extrovertida. Ah, qué bien. Como papi, o sea, soy muy abierta. No, si eres como tu papá. Sigue, sigue, continúa. No, yo soy muy abierta, me gusta mucho socializar. A mí también. Me gusta beber. Yo te lo compro. ¿Tú me lo compras? ¿Qué es lo que te pido mi número? Para hablar mejor. Para hablar mejor por Instagram. Para hablar mejor por Instagram. Para que a torre los tigres. Para que a torre los tigres. Te piden el número primero, di que para hablar mejor, pero yo prefiero por Instagram. Oye, yo voy a preguntar, pero en la noche, yo te lo voy a pedir. Oye, Julián. No está eso. No está eso. Ya, yo quiero que la paz. Vaya ahí, motorista. Dí que Instagram del diablo. Vaya, este es tu discurso. Este es tu discurso. Oye, este tigre, dí que Instagram, dame tu Instagram, dame tu Instagram. ¿Qué Instagram del diablo? El final fue bueno confiar en papi, porque él sabía, él sabe lo que me gusta y cómo se puede desarrollar. Se desarrollaron súper bien, o sea, hablaron súper bien, a pesar de que papi es una persona que puede intimidar, se desarrollaron súper bien y en verdad me llevo una gran experiencia y me llevo una cita, sobre todo. Me quedo satisfecha realmente con todas las opciones que papi tomó. Papi me conoce, ese es el punto. Y nada, un aplauso.